Buenos días, este comunicado para la opinión pública, estas son las armas que se le incautaron a los señores difuntos de Pueblo Seco, los cuales el decir la comunidad y el señor personero de TAME, que son líderes comunales, no miro un líder comunal porque tiene que cargar estas armas, además todo lo que ocurrió en el caserío de Pueblo Seco fue un patrullaje que nosotros, los miembros de las FARC, iban haciendo a una remetida hacia el área de Casesín, la horqueta, a un grupo del ELN que estaba en un determinado sitio, la cual los muchachos nuestros entraron a Pueblo Seco y estos líderes comunales con estas armas pegan a plomo a las tropas nuestras, las tropas nuestras en el momento pues se defienden en su legítima defensa, estos señores salen con granadas, con pistolas y los muchachos nuestros pues les toca defenderse, entonces la pregunta mía es ¿por qué un líder comunal tiene que estar armado con una pistola? ¿por qué tiene que cargar granadas? ¿por qué si es un líder comunal? ¿qué tiene que ver si la guerrilla va cruzando por un caserío? ¿qué tiene que ver si es un líder comunal? entonces en este momento lo que le hago es un un desenmascarar la clase de líderes sociales que tiene el ELN infiltrados en la política, en las gobernaciones, en las alcaldías y en todo esto manejándolo a título personal con la forma de decir que son líderes comunales, inclusive el gobierno le tiene, les tiene escoltas, carros blindados a todas estas personales, a todas estas personas, entonces no son ningunos civiles, son personas que están organizadas con el ELN como milicianos y que tienen control del pueblo y son de las comunidades y arreglan las cosas en las comunidades a las buenas o a las malas, entonces eso es lo que son estas personas, para que tenga claridad el pueblo araucano de que no la clase de líderes sociales cargaban estas armas, muchas gracias